Majestad Televisión presenta su programa Un Oasis en el Desierto Un programa dirigido especialmente a todas aquellas mujeres que desean refrescar su alma en medio del desierto que trae el diario vivir Y ahora, con ustedes la hermana Dayanara Rubio Así que gracias a todas ustedes hermanas que están en sintonía del canal 22.5 pero también gracias por estar en sintonía de esta programación Un Oasis en el Desierto una programación dirigida especialmente para usted para usted mamá, para usted esposa, para usted amiga que nos sintoniza tratando de que Dios nos dé a beber esa agua del Oasis celestial Ahora sí, vamos a comenzar ya con la reflexión de esta tarde Antes que comencemos yo quiero que sea Dios el que se glorifique yo quiero que sea Dios el que nos hable yo quiero que usted que usted que esté en casita le pida al Señor que cada palabra que yo diga sea dirigida por el Señor que yo no quiero ser la que hable yo no quiero ser la que diga algo porque cuando uno habla a veces dice cosas que no son pero cuando deseamos que sea Dios hablando y únicamente nosotros estar aquí, estar aquí como como estatua diríamos yo pero hablando hablando la palabra del Señor no con nuestro no con nuestro entendimiento sino directamente con la sabiduría de Dios así que vamos a dejar que sea Él el que trate con nosotras yo quiero aprender yo quiero que Dios quebrante mi corazón yo quiero que sea Él el que dirija este tiempo que es tiempo de Él no es tiempo de nosotros no es tiempo que nos pertenece ahora sí vamos a leer en el libro de Marcos Marcos el capítulo 10 del versículo 13 al 16 dice así la palabra del Señor en el libro de Marcos capítulo 10 versículo 13 al 16 en mi Biblia hay un título en la parte de arriba que dice Jesús bendice a los niños vamos a leer en este momento la traducción Reina Valera que es la traducción que normalmente leemos en nuestra casa que es la versión que yo creo que usted va a tener directamente con usted y dice así la palabra del Señor y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban viéndolo Jesús se indignó y les dijo dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él y tomándolos en los brazos poniendo las manos sobre ellos los bendecía el tema de esta tarde se titula nuestra mayor bendición nuestra mayor responsabilidad yo quiero leer ahora la traducción en lenguaje actual y hay una diferencia una diferencia en la que voy a hacer notar y precisamente por eso es que quiero que leamos esta versión dice Jesús bendice a los niños así que de cualquier forma también es el mismo título pero la traducción es diferente en algunos aspectos y dice así la palabra del Señor hubo quienes llevaron a sus niños para que Jesús hubo quienes llevaron a sus niños para que Jesús los tocara y los bendijera pero los discípulos las regañaron al ver Jesús lo que estaban haciendo sus discípulos se enojó con ellos y les dijo dejen que los niños se acerquen a mí no se lo impidan porque el reino de Dios es de los que son como ellos les aseguro que quien no confía en Dios como lo hace un niño no puede ser parte del reino de Dios Jesús tomó en sus brazos a los niños y poniendo sus manos sobre ellos los bendijo ¿notaron la diferencia? ¿notaron la diferencia entre uno y otro? hay una pequeña diferencia la verdad que hay diferencias notables sin embargo hay una en la que yo quiero recalcar en este momento porque en la primera versión en la traducción Reina Valera no se sabe quienes lo llevaban solamente se dice de que le llevaban niños al Señor para que los bendijera sin embargo en esta traducción y en otras más que no quise traerlas todas porque definitivamente yo creo que me llevaría toda la toda la media hora en en leer cada una de las traducciones sin embargo traje una de ellas porque consideren necesario necesario ¿por qué? porque es una programación para mujeres una programación para aquellas hermanas que deseamos unirnos más en diferentes aspectos no solamente en la oración sino que también tener la misma mentalidad y la mentalidad que todos debemos de tener la mentalidad de Cristo así que quiero leerles nuevamente el primer versículo dice hubo quienes llevaron a sus niños para que Jesús los tocara y los bendijera ahora note aquí pero los discípulos las regañaron pero los discípulos las regañaron en la versión reina valera no nos dice quienes llevaron a los niños en esta nos está diciendo las mamás las mujeres llevaban a los hijos a que Jesús los bendijera a que Jesús los tocara ¿cuál era el tema de esta tarde? nuestra mayor bendición nuestra mayor responsabilidad aquí tenemos al Señor Jesús aquí tenemos al Maestro aquí tenemos a nuestro Dios al amoroso Señor Jesús que se conmueve con la necesidad de los demás que se conmueve con los débiles que fortalece al necesitado que se complace en sanar se complace en tener cuidado de sus hijos aquí tenemos al Señor Jesús nuestro Señor molesto indignado quizás por la reacción de los discípulos en ocasiones en ocasiones yo creo que nosotros debemos de darnos cuenta de que a veces como adultos como madres a veces impedimos que nuestro Señor tenga el cuidado que Él desea tener con nuestros hijos se nos dio una gran bendición en lo personal considero considero que el sentimiento el sentimiento que nace en la mujer al momento de dar a luz es el sentimiento más especial que una mujer puede tener que una persona puede tener yo no le podría decir que es lo que siente un hombre al momento de saber que tiene un hijo de Él en sus manos pero en lo personal no puedo describir con palabras lo que es el amor de una madre a su hijo el sentimiento que se despierta no ni siquiera cuando es el momento de la concepción yo creo que yo no sentí ese amor al momento de la concepción se desarrolló por completo el momento en el que aquella criatura salió de uno nuestra mayor bendición un sentimiento tan especial y la verdad que como madre como madre yo quisiera así que cualquier mujer que cualquier mujer tuviera el privilegio de ser madre yo recuerdo que cuando yo tuve mi primer hijo que es cuando nace el sentimiento ya después vienen los otros y es la alegría es la misma alegría o sea es una alegría profunda sin embargo el sentimiento ya es el mismo que nació cuando nosotros dimos al primer a luz al primer hijo yo recuerdo que cuando yo tuve el primer hijo yo quería que todas mis compañeras de mi edad aquellas que no habían tenido hijos no esperaran más tiempo no esperaran más tiempo yo ya tenía 29 años así que yo decía si si nos tardamos más posiblemente ya después no vamos a no vamos a poder así que inmediatamente le dije yo a unas amigas le digo no esperen más no esperen más porque a veces por esperar no llega la bendición ¿por qué? porque le dimos tanto tiempo a estar planificando que en ocasiones cuando ya uno quiere pues ya no puede así que que cuando cuando yo tuve mi primer hijo era mi deseo el que otras mujeres también pudieran experimentar la bendición de tener una criatura en sus manos nuestra mayor bendición yo creo que que no hay más grande bendición para la mujer que el tener un hijo pero esta bendición tan grande viene con la mayor responsabilidad que podemos tener es nuestra mayor bendición pero va ligada a la mayor responsabilidad que alguien un ser humano puede tener ¿por qué? porque no es solamente mi vida es la vida de aquellos que Dios me dio para que se los cuidáramos para que los protegiéramos para que los educáramos para que los guiáramos hacia los brazos de Jesús un privilegio que tiene la mujer pero una responsabilidad que también tiene la mujer la mujer más que el hombre tu hermanita tu amiga tienes la mayor responsabilidad nuestros esposos nos ayudan nuestros esposos están a nuestro lado para proveernos más que nada lo material ser un apoyo moral pero sin embargo ellos se dedican más al trabajo nosotras tenemos la mayor parte en la responsabilidad hacia la educación de nuestros hijos nuestra mayor bendición el regalo más grande que Dios te puede dar viene cargado de la responsabilidad más grande que es lo que dice la palabra del Señor en Lucas 12 48 leamos dice porque a todo aquel a quien se haya dado mucho mucho se le demandará y al que mucho se le haya confiado más se le pedirá el Señor nos dio a nosotros mucho y así mismo nos va a pedir a nosotros así mismo nos pide nos dio hijos hijos para que educáramos no tanto en el conocimiento humano a veces nos preocupamos por la educación en las escuelas en el colegio en las universidades y nos olvidamos de lo fundamental de la parte espiritual de la educación con valores aquella que se recibe en el hogar aquella que es la base para una vida de bendición si cada madre si cada madre en el mundo se dedicara a cuidar a sus hijos si cada madre en el mundo se dedicara a enseñarle a los hijos el temor al Señor todo el mundo sería diferente todo el mundo sería diferente pero nuestros hijos se están perdiendo nuestros hijos están metidos en delincuencia nuestros hijos son unos vagos nuestros hijos andan en drogas nuestros hijos andan en fiesta y vistiéndose de una forma no agradable a los ojos de Dios ¿por qué? porque estamos fallando a la mayor responsabilidad que tenemos a la más grande responsabilidad que tenemos ¿por qué? porque nos hemos enfocado en llevarle lo material y no lo espiritual porque ahora nuestros hijos los cuida alguien que no tiene el temor del Señor los cuida alguien que no conoce de Dios porque como tenemos que trabajar hay que buscarle una babysitter porque no porque tenemos que trabajar tenemos que conseguir una niñera para el niño y tú que deseabas que tu hijo fuera una persona de bien una persona que amar a Dios de pronto en la casa donde lo cuidan está viendo peleas entre las personas que están en ese hogar está escuchando palabras que no son correctas ¿por qué? porque me interesa más que mi hijo tenga posiblemente el juguete que tiene el vecino o porque quiero que mi hijo tenga quizás una vida mejor económicamente y me olvido del llevar nuestros hijos a que Dios los toque a que Dios los bendiga dice hubo quienes llevaron a sus niños para que Jesús los tocara y los bendijera pero los discípulos las regañaron al ver Jesús lo que estaban haciendo sus discípulos se enojó con ellos y les dijo dejen que los niños se acerquen a mí el Señor se enojó con ellos ¿cómo estará con nosotros? ¿estar alegre? ¿por la educación que les estamos dando a los hijos? a los hijos que no son nuestros son de Él le pertenecen a Él ¿estar alegre? porque los estamos llevando a que el Señor los toque o les estamos impidiendo a nuestros hijos que se acerquen a Dios usted me puede decir no hermana yo no yo no le impido a mi hijo que busque de Dios pero los estamos llevando nosotros con nuestro ejemplo estamos haciendo que nuestros hijos se acerquen a Dios o se lo estamos impidiendo cuando yo era pequeña yo viví con mi mamá hasta los nueve años a los nueve años mi mamá se vino para Estados Unidos y nos dejó en Honduras con con mi papá y las hermanas de mi papá mis tías yo no recuerdo mucho de mi infancia pero sí recuerdo que de pequeña mi mamá nos llevaba a una capilla que había en la calle que estaba al otro lado de donde nosotros vivíamos así que aunque pude haber ido quizás unas dos tres veces a esa capilla yo creo que sirvió sirvió para que yo no tuviera ningún prejuicio hacia la iglesia cristiana yo me eduqué en un colegio católico desde los cuatro años hasta los diecisiete así que estuve en el mismo desde toda mi vida prácticamente pero nunca le puse barreras a la iglesia evangélica a la iglesia cristiana aunque éramos diferentes yo nunca le puse barreras así que considero que eso que hizo mi mamá cuando yo estaba pequeña sirvió para lo que soy hoy tanto unos como otros tanto mi papá llevándome a la iglesia católica tratando de que de que yo me criara con el temor del señor tratando de de vivir una vida con valores como la educación de mi mamá al llevarme a esta capillita yo creo que sirvieron para que ahora esté aquí porque la palabra del señor nunca regresaba así y lo que se sembró en ese tiempo se está cosechando hoy tenemos una gran responsabilidad mamá tenemos una gran responsabilidad tú que estás viendo este programa es necesario que llevemos a nuestros hijos a buscar de Dios es necesario que les inculquemos en nuestra casa el amor a Dios que con nuestro ejemplo ellos vean que hay un Dios amoroso un Dios al que pueden acudir ellos en cualquier momento de necesidad que Él es nuestro consejero nuestro príncipe de paz que en cualquier momento en donde ellos necesiten un consejo pueden ir directamente a la palabra del señor pueden ir directamente a Dios y que sea Él el que los guíe que no busquen un consejo en el amigo que anda metido en pandillas que lo busquen en la palabra del señor que lo busquen en el señor pero ¿cómo se logra eso? tú mamá tú yo soy la responsable ¿por qué? porque somos las mamás las que estamos más en casa las que tenemos la mayor responsabilidad ¿pero qué pasa con la revolución femenina? la mujer tiene que trabajar y con la responsabilidad y con la revolución femenina la mujer ha llegado a puestos muy grandes a ocupar lugares especiales y nuestros hijos y nuestros hijos en casa se nos están yendo de las manos se nos están escapando ¿por qué? porque dejamos que la influencia del mundo entrara en ellos porque no les hablábamos de Dios porque los domingos es para ir a la iglesia pero durante el resto de la semana pueden hacer lo que quieren levántate y orar por tus hijos hermana pídele al señor por ellos pídele llórale al señor por ellos se te escaparon de las manos porque cometiste errores porque no supiste educarlos tienes el poder de la oración tienes esa herramienta tan valiosa el pedir misericordia al señor por nuestros hijos Dios es bueno Dios no quiere que tus hijos se pierdan Dios no quiere que tus hijos anden como andan en este momento Él desea que tú y tu casa reciban bendición pero tenemos una responsabilidad si tus hijos están pequeños todavía todavía hay tiempo levántate a orar con ellos dedica un tiempo especial si no puedes en la mañana al final del día que puedan orar juntos que puedan pedirle al señor juntos por la familia por la unión entre ustedes algo que que nosotros hacemos a diario antes de que nuestros hijos antes de que de llevar a a los niños a la escuela siempre dedicamos unos 20 minutos para que leamos una lectura y para que cada uno de mis hijos se ponga a orar y cada uno de ellos da gracias al señor por el día cada uno de ellos pide que papito Dios los acompañe y los traiga con bien cada uno de ellos pide por las necesidades de la iglesia por tus necesidades sé que mis hijos no son perfectos pero estamos tratando de que la palabra del señor se meta allá adentro que el amor al señor se meta allá adentro nuestra mayor responsabilidad viene porque tenemos una gran bendición queríamos hijos si no sabemos educar a nuestros hijos nuestro trabajo no va a estar bien hecho y quizás el señor nos va a decir que hiciste con mis hijos como los educaste les enseñaste a amarme o les enseñabas a hacer cosas que no me agradaban yo recuerdo cuando yo estaba ya adolescente en mi casa mi familia era sana sin embargo mis tías en aquel tiempo ahora ya no lo hacen pero en aquel tiempo ellas se tomaban una cerveza al día y yo recuerdo que ellas nos mandaban a comprarlas inclusive a nosotras vayan a comprarme una cerveza ya veníamos nosotros con la cerveza y en ocasión nos decían tómense un traguito tómense un traguito yo nunca lo hice pero mi hermana de 13 14 años si les aceptaba el traguito yo gracias a Dios nunca tomé pero mi hermanita que si aceptaba el traguito me tocó verla emborrachándose me tocó verla vomitando por haberse emborrachado ¿por qué? porque a veces nosotros como padres no lo sabemos guiar porque a veces nosotros como padres le estamos dando probaditas y no le va a hacer daño solo es un traguito no le va a hacer daño después ver las consecuencias después vemos las consecuencias de nuestros hijos ¿por qué? porque no los educamos como Dios le agradaba porque lo hicimos conforme a nuestro conocimiento y no conforme al conocimiento de Dios porque nosotras mismas no nos hemos metido completamente con el Señor porque nosotras mismas no hemos dejado que Dios nos transforme a nosotras y les estamos les estamos impidiendo que se acerquen al Señor nosotras mismas estamos bloqueándoles el camino hacia Dios por su bondad nosotras mismas nosotras mismas estamos haciendo que ellos se desvíen del camino que una vez les enseñamos y que va a pasar si nosotros le llevamos a nuestros hijos al Señor que va a pasar el Señor los va a tocar y si ellos aman al Señor vas a poder morir tranquila hermana si les enseñamos a ellos amar a Dios con todo nuestro corazón vamos a poder cerrar nuestros ojos a este mundo sabiendo que nuestros hijos están en las mejores manos que nuestros hijos están cuidados por el Señor que no le entregamos malas cuentas al Señor que no le digamos al Señor Señor lo siento no pude lo siento Señor tenía que trabajar lo siento Señor lo dejé con un tío y me lo dañó es tu responsabilidad es mi responsabilidad eres su madre es nuestro mayor privilegio nuestra más grande bendición pero también es la mayor responsabilidad que tenemos no le pidas a tu esposo tú estás en casa nosotras nos quedamos en casa nosotras tenemos la más grande responsabilidad en este caso si nuestro esposo nos ayuda qué bendición pero si no nos ayuda es nuestra responsabilidad es un trabajo en equipo es un trabajo conjunto es un trabajo de familia pero recordemos algo nuestro esposo trae el pan nosotros enseñemos a nuestros hijos a buscar constantemente del Señor llévalos a la iglesia mamá llévate a tus hijos a la iglesia no se lo dejes al mundo no dejes que tu hijo se escape de las manos y no culpes después a tus hijos por andar haciendo cosas malas nosotras que debimos cuidarnos que debimos protegerlos que les debimos enseñar a veces no hacemos el trabajo correcto no hacemos bien las cosas yo sé yo sé que que en ocasiones hay cosas que no se pueden reparar yo sé que que a veces quisiéramos cambiar el pasado y decimos si yo hubiera conocido de Dios antes posiblemente las cosas fueran diferentes pero no todo está perdido todavía podemos orar juntas todavía podemos clamar por tus hijos todavía podemos pedir al Señor que transforme esos corazones si a nosotras nos alcanzó ya siendo grandes también puede alcanzar a tus hijos aunque el mundo te ha dicho que no hay remedio para ellos y que nunca van a cambiar aunque tú mismo hayas pensado que tus hijos ya no tienen una oportunidad de ser diferentes de ser mejores de buscar de Dios Dios puede convertir el corazón de piedra en un corazón de carne y vamos a seguir clamando por tus hijos y vamos a seguir clamando por nuestros hijos y vamos a dejar que sea Dios obrando en ellos vamos a hablar con el Señor Amado y bendito Padre Celestial aquí estamos Señor aquí estamos delante de tu presencia una vez más comenzando una semana agradeciéndote por cada día de vida que nos das agradeciéndote tu amor tus bendiciones agradeciéndote Señor en esta ocasión por el privilegio que nos han dado que nos han dado de ser madres agradeciéndote Padre ese amor tan grande que nos tienes agradeciéndote por la responsabilidad tan grande que nos han dado gracias Señor gracias 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 porque 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 eres bueno porque aún sigues teniendo misericordia de nosotros gracias 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 Señor por la vida que nos has dado por el privilegio de conocerte a ti gracias porque sigues estando aquí porque sigues confiando en nosotras porque nos diste mucho bendito Dios pero también nos demandarás mucho oh Señor aquí estamos aquí estamos Señor un grupo de hermanas un grupo de amigas un grupo de mujeres trayéndote nuestros hijos para que los toques un grupo Señor de mujeres esperando que tú bendiga a nuestros hijos Padre si la mujer con flujo de sangre Señor tocó tu manto y poder salió de ti si tú si tú tocas padre si tú tocas mayor será la bendición si tú tocas podemos confiar en que nuestros hijos van a ser transformados en que sus vidas van a ser cambiadas en que su corazón será apoderado Señor por tu presencia en que tú morarás en ellos oh Señor tócalos Señor tócalos Padre bendito Dios mira cuántas madres cuántas madres Señor no hemos sabido educar a nuestros hijos perdónanos perdónanos Señor por no hacer bien la tarea por no cumplir bien con nuestra responsabilidad perdónanos por no educar a nuestros hijos conforme a tu palabra conforme a la verdad conforme a ese amor bendito Dios que solamente tú das perdónanos perdónanos por entretenernos en nuestras cosas Padre y no darle la atención por entretenernos bendito Dios haciendo cosas que no son productivas y hacer que nuestros hijos se vayan para otro lado busquen la compañía el consejo en otras personas oh Señor oh bendito Dios haznos libres Señor de cualquier cosa que no sea agradable ante ti de cualquier cosa que estemos haciendo que no esté sirviendo de buen ejemplo para nuestros hijos oh Señor enseñanos a darles lo necesario en cuanto a lo material pero no aquellas cosas que les están dañando su mente su corazón aquellas cosas que en vez de hacer que ellos se acerquen a ti se encierran en su mundo oh Señor oh bendito Dios perdónanos perdónanos Padre perdónanos perdónanos por no cumplir con nuestra responsabilidad perdónanos perdónanos y ayúdanos ayúdanos a ser buen ejemplo para ellos ayúdanos Señor a cuidarlos con amor a protegerlos pero sobre todo ayúdanos a que seamos buen ejemplo para que ellos puedan amarte a ti que no les impidamos el buscarte Padre que les enseñemos con nuestro ejemplo el camino correcto a seguir si Señor en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús si Señor bendito Dios si Señor gracias Padre Padre empezamos dándote gracias Señor gracias por contestar las peticiones gracias por contestar bendito Dios a la petición que tenía la hermana Pati gracias por haberle provisto de trabajo a su hijo Daniel gracias porque cumple Señor porque tú has dicho que pidamos y vamos a recibir y aquí está esta petición contestada Señor gracias Señor porque ella recibió ese cheque que estaba esperando gracias porque sabemos que todo proviene de ti porque nosotros no hacemos nada Señor eres el tú el que te complaces en contestar las peticiones eres tú sí Señor sigue glorificándote Señor sigue bendiciendo sigue Señor manifestándote en milagros ahora Señor ahora que tu hija Pati te da gracias por esa petición contestada así mismo también ella confía en que así como contestaste esas peticiones también puedes contestar otras ella confía ella ya vio tu mano ella ya vio los milagros haciéndose en su vida ahora pedimos que tú también te glorifiques en su hijo en su hijo que seas tú moviéndoles que seas tú siendo a través de ellos que seas tú apoderándote por completo de sus vidas sí Señor tócales bendíceles guárdales pero también redargulle sus corazones que no se sientan tranquilos hasta no entregarte por completo las llaves de sus corazones Padre en el nombre de Jesús Señor gracias gracias Padre sí Señor sí Señor ahora nos unimos a la petición de Abraham Señor yo no sé qué momentos difíciles pueden estar pasando en su familia yo no sé cuál sea la necesidad que están pasando pero acudió a ti Señor acudió a ti no acudió a nadie más si es cuestión de dinero Padre posiblemente hubiera acudido a alguien que les prestara dinero si es algún problema psicológico posiblemente hubieran acudido a un psicólogo a un psiquiatra a un consejero Señor en las escuelas pero la acudió a ti a ti que eres la solución a los problemas de la humanidad a ti que el mundo te ha dejado a un lado Él se acordó que de ti viene la fortaleza que de ti viene la tranquilidad Padre cualquiera que sea la situación que están pasando cualquiera que sea que seas tú dando fortaleza que seas tú cuidándoles que seas tú bendiciendo que seas tú apoderándote por completo de la situación que ellos tengan la fortaleza para seguir adelante para seguir confiando en ti que su mirada no se aleje del blanco perfecto que eres tú Señor que ellos puedan acudir a ti que ellos puedan ponerte a ti en el centro de esa situación en el centro de sus vidas para que seas tú fortaleciendo para que seas tú apoderándote por completo para que seas tú supliendo cualquier necesidad da paz Señor da tranquilidad da alegría Señor a esos corazones en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús que a partir de ahora ellos sientan como pueden descansar tranquilamente sabiendo que su vida está completamente en tus manos sí Señor gracias gracias Padre en el nombre de Jesús Señor gracias 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 Señor gracias sí Señor Señor Padre hoy ponemos en tus manos la situación que estás viviendo en ese momento la hermana Noemí Señor que puedas tú tomar el control de sus mentes para que ellos puedan acordarse en donde está esa billetera que están buscando que tú les muestres Señor que tú les muestres el lugar donde tienen que ir a buscar que tú les muestres Señor y que encuentren esa billetera con todo adentro sí Señor sí Señor en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Señor aclara esta mente en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús gloríficate en el nombre de Jesús que ella pueda sentir como tú le estás mostrando que ella pueda sentir como tú le estás dirigiendo directamente al lugar donde van a encontrar la billetera sí Señor gracias Padre gracias Señor gracias gracias Señor gracias gracias Padre Señor el tiempo se nos va y todavía hay peticiones Señor todavía hay necesidades podríamos estar todo el tiempo aquí y el mundo seguiría Señor con necesidad las personas seguirían llamando madre hay tantas peticiones que quisiéramos orar por cada una pero en este momento ponemos en tus manos en tus manos a la hermana Guadalupe Guzmán Señor dale ahí a la fortaleza para seguir confiando en ti para seguir conectada a ti que esta nueva vida que está experimentando Señor le siga dando paz le siga dando tranquilidad guárdala protégela Señor para que nada la aleje de ti que aunque vengan las luchas aunque vengan las pruebas aunque venga cualquier situación a su vida que ella pueda estar conectada de ti que ella pueda estar bendito Dios protegida en tus brazos que ella pueda estar confiando que tú la estás cuidando que tú la estás fortaleciendo ella Señor está llamando pidiendo por su prima bendito Dios a donde quiera que esté Raquel a donde quiera que esté Raquel Señor a donde quiera que esté Raquel que seas tú cuidándola que seas tú Señor manifestándote ahí que ella sienta como está viendo tu misma gloria Señor que ella sienta como es como que estés tú Señor ahí mismo a su lado que ella sienta como tú estás tomando su mano Padre guárdala que este tiempo que está pasando de dificultad que sea feliz que quites cualquier dolor de su cuerpo Padre que quites cualquier dolor que haya a consecuencia de ese cáncer ese cáncer que ahora la tiene agonizando Padre Padre tu hija Guadalupe está pidiendo que se haga tu voluntad nosotros nos unimos a esa petición para que se haga tu voluntad y que suprime en este momento puedas sentir la paz que proviene de ti la paz Señor que solamente tú puedes dar guárdala fortalécela y que se haga tu voluntad en su vida Padre si está en tu voluntad el llevártela allá que ella pueda irse con una sonrisa en su rostro Padre sabiendo que ella no va a sufrir más que la enfermedad de su cuerpo ya no le va a quitar la alegría y que va a ser completamente feliz en tu presencia si decides dejarla bendito Dios que le quites ese cáncer que la sanes por completo y que ella pueda ser un testimonio vivo de que tú sigues haciendo milagros que tú sigues manifestando tu poder que tú sigues siendo el mismo de ayer de hoy y seguirá siendo el mismo siempre gracias Padre en el nombre de Jesús si Señor gracias gracias Padre gracias Padre en este momento ponemos en tus manos la petición de la hermana Noemí la petición de la hermana Gloria Pérez la petición de la hermana Carmelina Señor la petición de la hermana María González cualquiera que sea la petición Señor cualquiera que sea la necesidad que seas tú tomando cada una de esas peticiones que seas tú Señor respondiendo a cada una de esas necesidades que seas tú glorificándote Padre Padre que seas tú manifestando tu poder sí Señor gracias gracias Padre gracias Señor ya para finalizar bendito Dios ponemos en tus manos a cada una de las personas que se unen una oración a cada una de las personas que están en este momento conectadas en una oración pidiendo por las necesidades de los demás ahora pedimos por ellas para que tú las guardes para que tú las bendigas que ahí donde están ellas Señor ahí donde está cada persona que se unió que pueda sentir como tu poder está llenando todo su cuerpo como están siendo fortalecidas Señor como tú estás respondiendo también a sus necesidades a sus peticiones guarda sus hijos guarda su familia donde quiera que estén si hay alguien que está pasando por alguna situación difícil que seas tú manifestándote si hay alguien que está pasando por un desierto espiritual que puedan encontrar ese oasis en el desierto si hay alguien que está pasando por algún problema en su trabajo que seas tú también obrando ahí a cada madre bendito Dios danos la sabiduría para poder criar a nuestros hijos para saber educarlos que seas tú a través de nosotras que nos ayudes a organizarnos bien para que dediquemos tiempo a nuestros hijos y que podamos hacer todo lo que tengamos que hacer en nuestras casas en la atención a nuestros esposos sí señor guárdalas bendícelas padre también ponemos en tus manos a cada una de las personas que ofrenda majestad televisión guarda sus vidas bendito Dios guarda sus corazones sigue bendiciendo siga manifestando su poder sigue haciéndole sentir que ese granito de arena que ellos dan se convierte en una playa completa de bendición sí señor suple cada uno de sus necesidades que hay alguien enfermo sánale si hay alguien con algún problema en su matrimonio que tú puedas resolver esa necesidad si hay alguien que está pasando algún problema con sus hijos que también seas tú controlando a sus hijos guárdale señor y que nunca 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 se cansen de hacer algo para beneficio de tu obra sí señor gracias gracias padre ponemos el resto del día en tus manos bendito Dios que seas tú glorificándote que seas tú dándonos esa tranquilidad para que podamos dormir tranquilos y que el día de mañana señor amanezcamos con la misma bendición tuya gracias señor gracias padre gracias por bendecirnos gracias por darnos la alegría de ser hijos tuyos gracias señor porque podemos confiar en ti todo te lo pedimos y te damos gracias en ese bendito nombre en el nombre de su señor gracias gracias